A pocas horas de culminar el plazo fijado, para el empadronamiento de los vehículos que hacen servicio de taxi sin el respectivo CETARE, las colas en la suferencia de circulación vial se hacen más largas, demostrando que el peruano siempre espera el último momento. Al momento, en el trigésimo día de empadronamiento, solo se habrían acercado 3.000 vehículos, sin embargo, la cifra de los taxis informales estaría muy cerca de las 10.000 unidades, las mismas que faltarían empadronarse. Se tiene información de que hay 8.000 vehículos, otros hablan de 10.000, 11.000, no tenemos un dato real. Es por ello que la municipalidad ha tomado la iniciativa de empadronar a estos vehículos con la finalidad de tener una base de datos y nos permita tomar decisiones respecto a los vehículos que prestan servicio de taxi sin autorización. Los horarios para el empadronamiento se estarían ampliando hasta culminar la inscripción de las unidades el día jueves 31, el mismo que se iniciaría desde las 8 de la mañana. Y los requisitos es que traigan la tarjeta, copia de la tarjeta de propiedad, copia del DNI, copia de la licencia de conducir del propietario, y si viene el conductor a hacer el empadronamiento, tiene que traer copia de su licencia de conducir y copia del DNI. Pero no todos están perjudicados con esta aglomeración a último minuto. Hay aquellos que le sacan provecho y hacen su agosto pintando las placas de las unidades a menos de una manito. ¿Qué tal está el mercado hoy día? Más o menos. ¿Para mañana esperas que se mejore o no? Claro. ¿Cuánto estás cobrando por el carrito? Cuatro soles. ¿Cuatro soles? Sí, estoy un poco ocupado. Ya, gracias.